Yair habló sobre las múltiples críticas que ha enfrentado por su forma de dirigir la academia. El cantante, quien también se desempeña como actor en telenovelas y teatro, admitió que no estaba listo para asumir el rol de conductor del reality de TV Azteca, ya que todo estaba muy apurado. En encuentro con la prensa, el exacadémico señaló que ser conductor de la academia había sido un gran peso para él. Recibimos muchas críticas. Creo que es difícil darle la oportunidad a alguien que no es conductor de presentar un programa de cuatro horas en vivo el sábado y el domingo. Un peso enorme, estoy de acuerdo, dijo Yair. Mencionó que comenzó a recibir críticas antes del estreno, por lo que tenía una mala impresión de su trabajo antes de debutar. Me criticaron antes de conducir, incluso antes del primer show, y creo que tuvo mucho que ver con que no estábamos preparados. Es decir, el jueves me dijeron que sí quería conducir. Yo dije que sí. Sí creo que iba a tener más tiempo. Ya estaba organizando la conferencia de prensa el lunes. El actor mencionó que le costó adaptarse a los recursos del foro e improvisar momentos. Adaptarme al chícharo, adaptarme a la pantalla. El apuntador no está en la cámara, lamentablemente es una pantalla más lejos y atrás. Me estoy adaptando poco a poco, adaptándome a la improvisación, adaptándome mucho a lo que está pasando en televisión, a un programa de tanto tiempo. El cantante admitió que los comentarios en su contra por sus actuaciones en el programa hicieron que ser presentador de un reality fuera una pesadilla, aunque reconoció que ese sentimiento se estaba desvaneciendo. A la tercera semana ya no era una pesadilla para mí tanto los comentarios como la conducción. Empecé a soltarme, comencé a ser yo mismo, comencé a dejar primero el apuntador, luego el chícharo, suelo a contar dos o tres cositas. Finalmente, el ex académico admitió que sus miedos se desvanecieron y que ya disfruta de esta nueva faceta de su carrera. Así me siento en este momento y lo estoy disfrutando mucho. Y ahora si no te gusta, lo siento, pero lo disfruto mucho. Nos gustaría saber lo que piensas. Coméntanos qué opinas de Yair.